Porque somos así Eche, ahora puedes poner en práctica lo que te he enseñado Si estás chiche, yo creo que lo hacemos los dos Vémosle entonces Ey, y te vas a estrenar con una serenata doña Cuca ¿Cuántos años cumple la maestra? 70 hechas al viejo No hombre, exageré esto, ella está pollona en la ruca Pollona, tuncona diría yo Ey, esa vieja aguanta una buena rastrata Yo no me la he hecho ni en que me pague Yo tampoco me he hecho así, vos alberito No, yo no, yo nada más acompañar he venido En paz, cantemos en las mañanitas, a las 3 A las 3, ya regreso No, y para donde vas, para donde vas Ey, tú dices que a las 3, me espera, son las 9 No hombre, es el conteo de 3, 1, 2, 3 y cantamos Ey, yo pensé que le habías enseñado esto a hablar como músico ¿Qué le he enseñado? Lo que pasa es que es bien terengo, no pone atención Es que hasta el mundo nada, aprende, vos Veré con tesoro Bueno, démosle el conteo de 3, ok 1, 2, 3 Estas son las mañanitas Te cantamos Arriba a mí Parada Oya cuquita Te la cantamos Otra día fría sí Despierta doña cuquita Mira que amaneció Ya los pajarillos cantan Ya la luna se metió Ya llegaron los payuncos ¡A cantarle la canción! ¡Felicidades! 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 ¡Ay! ¿Qué tal? ¡Muñeco tocando esas cuerdas! ¿Por qué no me toca esta, papi? ¡Ay! Y mi colita de caballo ¿Qué pasa hoy? En vez de jalar esas cuerdas ¿Por qué no me jalan algo, papi? ¡Ay, el culito! ¿Qué hacer con los zapotes, papi? Teniendo estas dulzuras aquí ¡Ay, Elmer, papi! ¡Ay! ¡Al fin se me va a hacer! ¡Ya no voy a hacer! ¡Tu mujer es prohibida! ¡Wuuh! 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 ¿Quieren tomar algo? ¿A quién le gusta el Nancy? ¡A mí! ¡Ay, pues ya vamos a platicar, papi! ¡Tengo mamones también! ¡Banco, que te hablan! ¡Ay! Para vos tengo fresco de encebada para que te encebes completo conmigo ¡Wuuh! ¡Gracias! Ahorita vuelvo ¿A vos te guardaré el Nancy? ¡Vos eres el mamón, papi! ¡Ya vengo! ¡Con permiso! ¡Ya lo hicieron! ¡Vaya! ¡Ey! 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 ¿Y qué le vamos a regalar vos? ¡No! ¡Yo soy el primero que le regalé vos! ¿Qué le diste? ¡Un viaje a El Salvador le dio a esa vieja! ¿Y vos qué le vas a hacer? ¡Ey! ¡Yo le traje el Atame! ¡Y le traje el Corteme! ¡Difícil de encontrarlo! ¡Porque siempre anda en gira! ¡En Suramérica y El Salvador! ¡Y usted hoy no le traje nada vos! ¡Siempre determinan las cosas a vos! ¡Ey! ¡La cucaracha! ¡Sí! ¡La cucaracha toquemosle! ¡Vos te la sabes Elmer! ¡Si yo me la puedo pero estoy corto de tiempo y me tengo que marchar ahora! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Yo le toco a la cucaracha con las manos o con la lengua! ¡Bueno! ¡Hadiemos entonces! ¡Gracias a vos! ¡Nos vemos entonces! ¡Bueno! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Está bien dale! ¡Uy! ¿Qué tal muñito? ¿Y el fresco? ¡Ay olvídese el fresco amor! ¿No dijo que me iba a tocar pues? ¿Que le iba a tocar que él? ¡La cucaracha consulta! ¡Oh sí! ¿Cómo quieres que le toque? ¿Con las manos o con la lengua? ¡Ay! ¡Como sea! ¡Pero ya! Y vamos a sentarnos allá mejor ¡No hombre es que parado es mejor! ¡Aquí puedo! ¡No papayito! ¿Cómo vas a creer? ¡Parado es incómodo! ¡Véngase aquí a la banca mi amor! ¡Apúrese! ¡Si ya lo escuché! ¡Si ya lo escuché! ¡Si ya lo escuché! ¡Si ya lo escuché! ¡Siéntese aquí mi amor! ¡Si ya lo escuché! ¡Aprovecho mi amor! ¡Van a venir y ustedes! ¡Apúrese mi amor! ¿Y para dónde vas? ¡Doña Cuca! ¡Doña Cuca! ¿Qué le pasa a Doña Cuca? ¡Ay amorcito! ¡Véngase! ¿Qué le pasa a Doña Cuca? ¿Y no me dijo que me iba a tocar la cucaracha pues? ¡Esta vieja siempre vele! ¡Pero usted hombre deja! ¡Ya no se le quita! ¡Estoy hablando de la canción! ¡La cucaracha! ¡La cucaracha! ¡La cucaracha! ¡La la 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 la! ¡Ay que virgo! ¡Vaya a tocarle eso a su abuela! ¡Otra vez me volvió a enganchar! ¡Enganchar! 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 ¡Enganchar!